Bueno, buenos días a todos. Comenzamos la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante Unicaja. Así que cuando queráis podéis empezar con muchas preguntas. Bueno, pues aún nos quedan un par de entrenos hasta el partido, pero bueno, Costas no va a entrar toda la semana y es, bueno, más que duda, ¿no? Más que duda. La evolución del problema que tenía el gemelo es buena. Las pruebas han dicho que no existe una lesión grave, que existe, bueno, no sé el término médico exacto, pero un líquido intramuscular ahí que le produce molestias y dolor. Y bueno, pues está en la fase de recuperación con el tratamiento de fisioterapia pertinente. Pero bueno, es complejo que pueda llegar al partido. ¿Condiciona mucho perder a Costas? ¿Obliga a cambiar muchas cosas o no tanto por parte que lo pueda? No, más que cambiar, es eso, es su ausencia, ¿no? Es el máximo anotador del equipo, el mejor teador detrás de la competición estadísticamente. Es un jugador muy importante para nosotros, pero tan importante como podría ser cualquier otro. Y bueno, como siempre que ocurre esto, las soluciones hay que buscarlas en el colectivo y el colectivo tiene armas y jugadores para suplir a Costas. Sí, como pasa siempre, ¿no? Le pasa a todos los equipos, ¿no? Todos los equipos tienen problemas a lo largo del año, bueno, pues esto forma parte del día a día. Y cuando construyes las plantillas, pues las construyes pensando en estas cosas también. Bien, lógicamente, pues un jugador tan importante como él, pues siempre se echa de menos, pero seguimos teniendo armas y argumentos para ser capaces de competir en el partido del domingo. ¿Nacho ha producido nada bien, que también el otro día jugó muy tocado? Sí, el otro día jugó muy tocado y, bueno, pues la verdad que los días de descanso justo después del partido y, bueno, y la propia voluntad de Nacho, que siempre está por la labor, pues ha entrenado con molestias y con dolor, pero ha entrado con absoluta normalidad. Sí, su segunda semana de pretemporada, ¿no? Por decirlo de alguna forma. La primera suele ser la de la, como os decía, lo de la León enjaulado, ¿no? Pues ahora, bueno, pues el cansancio y tal, le pasa un poquito de factura, como no puede ser de otra forma, porque lleva mucho tiempo parado. De todas formas, las cargas con él siguen siendo progresivas y muy medidas. Pero desde el punto de vista baloncestístico, pues claro, mejor, porque necesita volver a coger los hábitos, los automatismos. Aunque él es un jugador muy inteligente desde el punto de vista táctico, muy experto, pues una cosa es verlo desde afuera y otra es volver, ¿no? Y tras dos meses, pues sigue dando pasos adelante, que es lo bueno, y es capaz de entrenar con molestias, pero sin un gran dolor. Quizás ahora mismo pesa más el cansancio que las molestias propias de la lesión. Ellos tienen la duda de Robert Ray. ¿Qué Unicaja esperas? ¿En qué momento de la competición no ves? ¿En cuántos rendimientos? ¿Juego? Bueno, pues Unicaja siempre es un equipo muy peligroso, ¿no? Estadísticamente quizás sea uno de los mejores equipos ofensivamente de la Liga, sin ningún tipo de dudas. Pues con mucho peligro en muchas posiciones. Los bases, sus aleros, el juego interior con Assort y Xermadini. Cuatro es muy polivalentes, con Wiljer, que es, bueno, pues el mejor tirador de su equipo. Y luego, curiosamente, pues Carlos Suárez, que es uno de los mejores pasadores del equipo. Dani y Carlos, que pueden jugar en dos posiciones. Bueno, Adán, es un equipo que está hecho para grandes logros, como no puede ser de otra forma en Málaga. Y nos esperamos, pues es un equipo muy complejo. ¿Ahora es así, en Europa? ¿Y en Santos? ¿O es un club de diversidad? Sí, bueno, por lo menos o que supoño, bueno, que eso teñe esa unha competición, ¿no? Que a Liga Endesa, supoño que a súa mía estará, pues, en acabar esas posiciones de privilegio nos cuatro primeros postos, ¿no? Sepoño que también te harán un ollo posto na EuroCup, por lo que puede significar de cara a competición de Euroliga para o ano que ven. Pero, bueno, todo pasa por ser vos na Liga Endesa y estarán con todas esas ganas, seguro. Precisamente, ¿no es que costas para o ataque do Grado y lo que desexan dos mejores equipos en ataque da Liga o mes completos, en testamento de tres muy altos, sin defender ben a Unicaja? No, 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 no hay que defender ben, pero non só esto que falamos, no hay que defender ben moitos aspectos do xogo, hay que defender moi ben as primeiras, os primeiros segundos das posesións, porque é un equipo que corre moito, no só cos exteriores que calquera pode conducir, sino tamén cos interiores que son moi rápidos ou que son capaces de chegar incluso fora da línea de tres puntos para lanzar, e lo vai que defenderos moi ben nas segundas socios, no, por, ahí está Alessort, que é un portento no rebote, igual cos Euscatros, que son moi reboteadores, os Aleiros, un equipo moi forte no rebote, moi forte tamén, e eso, bueno, vai nos a exixir de novo, como sempre, no, unha das nosas asignaturas pendientes, estar ben nesa última parte da defensa e evitar un número alto de segundas oportunidades para eles. Claro que me preocupa, ele vai me preocupando todo ano, non? Porque é outro das, fomos que nos últimos partidos de facelo bastante ben, e no último, pois, non foi así, non? E, inda que xeñan partidos diferentes e xa pasaron un par de meses, por exemplo, foi clave para poder vencer aquí a Unicaja, non? O número de pérdidas foi, sen dúbida, o factor determinante entre que nos gañáramos ou non. E, polo tanto, como sempre, vai a ser moi importante. Se falamos das pérdidas e falamos de que eles son moi poderosos nos primeiros segundos da posición, unha pérdida contra Unicaja normalmente implica sacar de fondo no outro aro. É verdade que estadísticamente, delante, como equipos destacados, na calidad de la plantilla de Socia, a cosa que están en unha semana, entón, que están hablando máis de la cuestión magnífica, de la solidaridad, de la foto que encajan, están unha semana así un pouco de dúdas. Non sei se é un buen momento para ir allí, ou nunca é un buen momento para ir a Maraca. Sempre é difícil a Maraca, sempre é moi difícil. E eu estou seguro de que unha cosa é o entorno e outra é o Luís e os seus jogadores, que estarán super centrados en o que teñen que facer. E, bueno, moitas veces, o que nos chega é o rum-rum do exterior, pero non sabemos o que pasa dentro do equipo. E o equipo, bueno, o outro día, perden en Gran Canaria, contra un Gran Canaria que hoxe, bueno, ayer, perdón, ganou a Olimpiakos con unha facilidade pasmosa. E o marcador non refleja o que foi o partido. Gran Canaria teve que tener un acierto increíble en momentos moi puntuales, incluso desde o punto de vista psicológico, os finales de cuarto, onde coges 10 puntos ou 12 canastas sobre a bocina para ganar. E fez un partido moi bueno. E eu creo que esto, el centrarse en un solo objetivo, les va a hacer focalizar todas as fuerzas en eso e que non les afectará demasiado. En la clasificación, mirando para atrás, o que está atrás cañando salvo para o gran, cambia algo do presente ou non cambia a perspectiva? Non, non se que temos que centrarnos en nós, non, e non podes estar, lóxicamente, como todos os equipos, miramos os resultados porque condicionan a clasificación, pero sempre dicimos o mesmo, non nos temos que estar preocupados do que non somos quen de facer e do que non somos quen de levar a cabo na pista. Del nos non depende o que vayan a facer os demais, non? Entón, imos centrarnos no que nos toca e cando remata xa nada, pues miraremos a clasificación, como sempre. Pois fantástico, porque teño, bueno, non lle desexaba ningún mal a Nacho, faltaría máis, non? Tenho unha relación boa con Nacho, cordial, e con Tito teño unha millor relación, porque nos queñecemos fai moito tempo dende un, eu penso que dende un Celtas de Foza Estrada, que foi o debut dos dous nese equipo, pois sí, así foi, era o de Estrada o Celtas de Foza e era o de Estrada o EDM Estradense al apolo ano 93, me parece que foi, 94. E dende aquela nosa relación foi a máis e unha persona que lle teño moito aprecio, moito aprecio e moito respeto como de Estrada, moito respeto o traballo que fixo todos os equipos polos que pasou, e xe vemos o último en Coruña con as temporadas fantásticas, semifinales na Liga Lep, teño unha grande relación e un grande concepto de Tito. Pois to seguro que por el non vai a quedar, por el seu equipo seguro que por anto do que está nas súas más para levarlo ao Porto. Non se hace las 24 horas máis menos dices que aún habías hablado con o equipo, non? Despois de tu anuncio de contrato, te dicía normal vayan os chicos, con a tarde, con a tarde, con a tarde, con a tarde... Sí, bueno, lo que os decía, algunas, bueno, las felicidades habituales y alguna broma, non? Te vi demasiado en mi teléfono, todos, en las últimas horas, Sale demasiado tu foto en mi teléfono, bueno, lo normal, lo normal, con naturalidad y, bueno, como sempre, La verdad que tenemos un buen ambiente y siempre que a alguien del equipo le ocurre una buena noticia, pues, nos congratulamos por él y en este caso por sus jugadores me han dado las felicitaciones, pero bueno, durou 10 segundos que teníamos mucho trabajo que hacer.